Imagínate esto, tu gato está disfrutando felizmente de su snack favorito, pero ¿te has dado cuenta de que esta golosina podría ser un asesino silencioso? La vida de tu querido felino podría estar en riesgo debido a algo tan inocente como su merienda diaria. En este video, revelamos los alimentos cotidianos que podrías estar dándole a tu gatito, pero que son realmente tóxicos para ellos. ¿Qué hay de malo en los tomates y papas crudos? ¿Y sabías que el atún enlatado puede ser un asesino lento para tu gato? Sigue viendo para descubrir los peligros ocultos que acechan en tu despensa. Y hey, si amas a tu gato y quieres mantenerlo seguro y saludable, haz clic en ese botón de suscripción. Ahora, comencemos con el primer alimento peligroso. Chocolate. Aquí es donde las cosas se ponen serias. El chocolate puede causar problemas cardíacos en los gatos, y no estamos hablando de una molestia menor. Puede llevar a la respiración rápida, ritmo cardíaco irregular e incluso convulsiones. Imagina a tu gato en medio de una crisis de salud solo porque se metió en tu reserva de chocolate. Hay sólidas investigaciones científicas respaldando esto. En 2017, un estudio publicado en la revista de medicina veterinaria encontró que una sustancia en el chocolate llamada teobromina es altamente tóxica para los gatos. La teobromina, aunque es inofensiva para los humanos, puede causar estragos en el sistema de un gato, provocando todos los síntomas que acabamos de mencionar. Cebollas y ajo, incluso en cantidades pequeñas, pueden tener enormes consecuencias. Consumir tan solo un bocado de cebolla o ajo puede desencadenar una condición llamada anemia hemolítica en los gatos. Esto significa que sus glóbulos rojos comienzan a estallar, lo que puede llevar a síntomas alarmantes. Podrían parecer débiles, cansados y podrías notar que respiran más rápidamente de lo habitual. No importa si están crudos, cocidos o en forma de polvo, siempre son peligrosos para tu gato. Siempre verifica las etiquetas al comprar caldo o cualquier alimento procesado para tu gato. Las cebollas y el ajo a menudo se ocultan en estos productos como potenciadores del sabor. Masa y agua de coco. Puedes estar pensando que no le doy coco a mi gato, pero no se trata solo de darle una rodaja de coco a tu amigo felino. Esto también incluye el aceite de coco, la leche e incluso el agua de coco fresca, que pensaste que podría ser un aperitivo hidratante en un día caluroso. Mientras que los cocos a menudo son elogiados por sus beneficios para la salud en las dietas humanas, la historia es muy diferente cuando se trata de gatos. Tu querido minino puede experimentar malestar estomacal y diarrea después de consumir coco. ¿Sabes por qué tu gato no puede manejar el coco como nosotros? Todo tiene que ver con las enzimas. Los gatos carecen de las enzimas necesarias para metabolizar adecuadamente los compuestos que se encuentran en los cocos. Es una manera elegante de decir que sus cuerpos simplemente no pueden descomponerlo de manera efectiva, y lo que sus cuerpos no pueden procesar termina causándoles molestias y malestar. Atún enlatado. Aunque está bien como un regalo ocasional, alimentar a tu gato con demasiado atún enlatado puede conducir realmente a la desnutrición. El problema es que el atún enlatado simplemente no tiene todos los nutrientes esenciales que tu gato necesita. Carece de taurina, vitamina E y otros nutrientes cruciales que mantienen los ojos de tu gato brillantes y su pelaje lustroso. Una deficiencia de estos puede llevar a problemas de salud graves, incluyendo problemas cardíacos y pérdida de visión. Frutas cítricas. Incluso una pequeña cantidad de frutas cítricas puede causar trastornos digestivos graves en tu gato. Estamos hablando de vómitos, diarrea y similares, y eso es solo el principio. Con el tiempo, consumir frutas cítricas puede deprimir el sistema nervioso central de tu gato. Y aquí hay un dato alarmante. Incluso el olor cítrico puede ser perjudicial para los gatos. Esos aceites esenciales cítricos que la gente agrega a sus difusores de aroma pueden representar un riesgo para tu gato. Los gatos tienen un sentido del olfato más sensible que los humanos. Lo que nos parece refrescante puede ser abrumador para ellos. Leche. Es hora de desmentir el antiguo mito de que la leche es buena para los gatos. En realidad, la mayoría de los gatos son intolerantes a la lactosa. Después de la infancia, los gatos a menudo pierden la capacidad de procesar la lactosa, un azúcar que se encuentra en la leche. Si beben leche, pueden experimentar una serie de síntomas desagradables. Estamos hablando de malestar estomacal, diarrea e incluso vómitos. Si a tu gato le gustan los productos lácteos, aún hay opciones. Ciertos productos lácteos como el queso y el yogur contienen niveles más bajos de lactosa y pueden ser más seguros para tu gato, pero recuerda que sólo en moderación. Un pequeño trozo de queso o una cucharada de yogur puede ser una delicia para tu gato, pero siempre mantente atento a cualquier signo de malestar estomacal. Uvas y pasas. Podrías encontrar difícil de creer, pero incluso una pequeña cantidad de estas frutas puede desencadenar un tsunami de problemas para tu gato. Puedes notar que se vuelven inusualmente callados o letárgicos, donde pueden vomitar y beber una cantidad inusual de agua. Y aquí está la parte realmente impactante. Cuando se trata de uvas y pasas, no hay una dosis segura. Incluso una o dos pueden causar estragos en el cuerpo de tu gato. Masa de levadura. Esa sustancia mágica que hace que nuestras masas y pasteles crezcan es realmente peligrosa para tu gato. Cuando la comen, la masa puede elevarse dentro de su vientre cálido. Esto puede causar hinchazón, malestar severo e incluso complicaciones que ponen en peligro la vida. Aguacates. Es posible que los ames en tu tostada, pero son un gran no-no para tu gato. Contienen una toxina fungicida llamada persina, que se encuentra en el hueso, las hojas e incluso la fruta. Mientras que los humanos no se ven afectados por esta toxina, para nuestros amigos peludos es otra historia. Cuando un gato consume persina, puede perturbar su proceso digestivo, lo que resulta en síntomas como vómitos, diarrea y malestar estomacal en general. Lo peor es que la persina también puede causar dificultades para respirar, acumulación de líquido alrededor del corazón y otras afecciones graves. Nueces. Solo una pequeña cantidad de nueces, especialmente las de macadamia, pueden hacer que tu gato se sienta letárgico o lento. Estas pequeñas cosas astutas también pueden hacer que tu peludo amigo empiece a vomitar e incluso podrían causarle temblores. Entonces, ¿por qué las nueces son tan malas para los gatos? Según un estudio realizado en 2019, las nueces están llenas de grasas. Mientras que estas grasas pueden ser buenas para los humanos, son una pesadilla para los gatos. El estudio mostró que el alto contenido de grasa en las nueces puede llevar a la pancreatitis en los gatos. Si no estás familiarizado con la pancreatitis, es una condición en la que el páncreas se inflama y no puede funcionar correctamente. En los gatos, esto puede causar una serie de problemas como pérdida de apetito, pérdida de peso y deshidratación. Huevos crudos. Cuando tu gato come huevos crudos, corre el riesgo de contraer salmonella. Es una bacteria desagradable que puede causar problemas gastrointestinales severos en los gatos. Estamos hablando de vómitos, diarrea e incluso fiebre. Tomates y papas crudas. En su forma cruda, estas verduras pueden causar molestias graves en tu gato. Podrían comenzar a mostrar síntomas como letargo, confusión e incluso experimentar cambios en su ritmo cardíaco. Todo se debe a un compuesto llamado solanina. La solanina se encuentra en altas concentraciones en las partes verdes de los tomates y en las papas crudas. Los gatos, a diferencia de nosotros, no pueden metabolizar la solanina de manera efectiva, lo que lleva a esos desagradables síntomas. Carne cruda. La carne cruda puede ser un terreno de juego para bacterias desagradables como E. coli y salmonella. Cuando tu gato consume carne cruda infestada con estas bacterias, podría mostrar signos de intoxicación alimentaria. En lugar de alimentar a tu gato con carne cruda, puedes congelarla y luego descongelarla. Este proceso ayuda a eliminar una cantidad significativa de esos patógenos dañinos. Sal. Cuando un gato consume demasiados bocadillos salados, puede llevar a una condición conocida como envenenamiento por sal o hipernatremia. No se trata de una simple molestia estomacal. Estamos hablando de algo que puede causar graves síntomas neurológicos en los gatos. Estos síntomas pueden incluir confusión, convulsiones, incluso pérdida de conocimiento. En casos graves, incluso podría ser fatal. Si disfrutaste de este video, por favor dale un pulgar arriba y suscríbete para más contenido informativo sobre la vida con gatos.